¡Tiempo! ¡Seguimos rumbo a la montaña, águila! ¡A por la pluma dorada! ¡Ah, casi puedo saborearlo! ¡Sí! ¡Y ahora, reinda tal! Pues el Príncipe Cisne no hace prisioneros. Bueno, en realidad, sí los hago bastante a menudo y conozco maneras muy creativas de chincharos. Es el Príncipe Cisne, deberíamos dar un rodeo. No, nada de eso, Berti. El Príncipe Aibando no le teme a ese chichero ganchifres y humillez. ¡Yo no os tengo miedo! Bien, entonces no me dejas otra opción. ¡Para, por favor! ¡Ten piedad! Métete con alguien de tu tamaño, Cisne. ¡No superan! ¡Rápido, Estefan! ¡Vámonos corriendo! Sí, esto es lo que suele pasar. El Príncipe Aibando, supongo. Supones correctamente. Sois tan intrépido como cuenta la leyenda. Y un poco más aún. Yo soy Lord Roderick, vuestro humilde siervo. ¿Cómo puedo agradeceroslo? ¿Qué tipo tan simpático, Berti? No hace falta, buen señor, el deber de un auténtico héroe es el de asistir a los menos heroicos y a los... Mi señor, el Príncipe Cisne nunca se rinde. Puede que haya gato encerrado. No, Berti, aquí hay Príncipe encerrado. ¿Puedo invitaros a una taza de té de nabo? Sí, el té de nabo es mi favorito. También el mío. ¡Venga! ¡A qué estamos esperando! ¡No! ¡En marcha! Adoro una buena misión, ¿y tú? Pues claro, desde que era pequeño y leía las historias de Henry, el erizo más audaz que haya existido jamás. Pero, ¡ay! Pero Henry también es mi héroe. Yo le leo todos sus cuentos por las noches. Eh, Berti, eso es privado y además no es cierto. Ya soy mayorcito para que me leas cuentos. A mí me encanta que me lean cuentos. ¿De verdad? ¿Y a mí? ¿Cuál, cuál, cuál es tu aventura preferida de Henry? Ah, dígámoslo a la vez cuando cuente tres. Vale. Una, dos, el erizo y los calzones del brujo. Los calzones del brujo, exacto. ¡Pero vuelo! ¿Sabes, Roder? ¿Me recuerdas a alguien? Pero no tengo claro aquí. Un cuenco de nabos con extra de nabos. ¡Oh, qué buena pinta tiene! ¡Esto! ¡Ajá, mi señor! ¡Ajá, ajá! Deberíamos emprender la marcha. ¡Oh, yo también voy a la montaña águila! ¿Queréis que os haga compañía? ¿Qué? ¿Cómo sabíais que nosotros vamos a la montaña? Será divertido. Y estás de suerte porque nosotros tenemos la única copia que existe del Papa. ¡Ajá, mi señor! Sé que nos acabamos de conocer, Príncipe Aivando, pero tengo la sensación de que somos... ¡Mejores amigos! ¡Mejores sirvientes, sí! No, amigos, por supuesto, mejores amigos. Nunca antes había tenido un amigo, de verdad. Ni yo tampoco. Es decir, del mismo tamaño que yo. Deberías controlar exactos que tienes, Berti. Y ahora en marcha a la montaña águila.